¿Cuál crees tú, Dani, que fue el primer evento que reunió a toda la familia alrededor de una televisión España? Pues no lo sé, quizás a lo mejor algún discurso de... ¿De quién va a ser el discurso en aquella época? ¡No, no! ¡La primera victoria en Eurovisión! La, 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 déjala ella, en la, 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 déjala ella. Ella desde luego, el cuello no se lo contrasturó, ¿eh? No, no, ni la memoria se la gastó en la letra, ¿eh? No, 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 la, 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 la. ¿Qué letra más sencilla? ¿En qué to no estaría la canción? Pues esperemos que esté en dos. Esperemos que no esté en la menor, en fin.